Hola, humano. Bienvenido a la cuarta entrega de 30 curiosidades increíbles, pero ciertas y una falsa. ¿Cuál es la falsa? Eso es lo que tú tienes que descubrir. En el episodio previo, casi, casi, casi os engaño a todos. En el momento que he comprobado vuestras respuestas, había 256 comentarios bajo el vídeo. Los he mirado todos. De las 31 curiosidades, habéis mencionado como falsas, 25. Esta es la lista de las 10 más señaladas. Eso de que los astronautas arreglasen una cámara del Apolo 12 a martillazos no me lo creía ni yo. Pero es cierto, una computadora más pequeña que un grano de arroz existe. El primer submarino fue el que te mostramos, su historia tal como la escuchaste. Puedes leer en Wikipedia el fascinante origen de los navíos sumergibles. El español Isaac Peral fue el inventor del primer submarino. Torpedero. Y así con las 25 curiosidades que mencionasteis. Todas son ciertas. Y creía que esta vez nadie había pillado mi gazapo cuando de pronto encontré este comentario. Un suscriptor tenía que ser, claro. Alguien que recordó haber escuchado o leído por algún lado la anécdota que he contado en alguna ocasión de que cuando vivía en Japón, a mis colegas japoneses les hacía mucha gracia la frase que yo les decía. En la cama no hay alturas. Claro, como todos eran bajitos como yo. La frase no es mía, pero no es una frase muy conocida y no creo que su origen se remonte tan lejos como el siglo XIX, que es cuando vivió ese otro bajito que fue Toulouse-Lautrec, a quien le atribuí la frase. Fue suficiente daros unos datos reales de la persona y aprovechar que el arte quizás nos resulta tan poco relevante que no prestamos atención a él para que la curiosidad falsa pasase desapercibida. O casi. Enhorabuena, Diego Pinilla. Mi agradecimiento por estar ahí. Aquí vamos de nuevo. ¿Cuál va a ser la curiosidad falsa esta vez? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Ya? ¿Te aburres mientras esperas a que hierva el agua para prepararte un té o un café? Pues la empresa Fellow tiene una tetera que incluye un juego llamado Warmy. Este juego, similar al clásico Snake de los primeros celulares Nokia, puede jugarse con la perilla del dispositivo mientras esperas por tu agua. ¿Sabías que esta es la posición de los conductores en los autos de Fórmula 1? Por la necesidad de minimizar la resistencia al viento, la posición, con los años, ha pasado a ser más acostado. Chale Worldwide, una empresa subsidiaria de Samsung, tiene un florero que también es un extintor. El Firebase es un florero con un compartimento exterior con carbonato de potasio que puede ser lanzado como una granada en caso de un incendio menor. 100.000 de estos floreros fueron producidos en Corea del Sur con tal éxito que Chale Worldwide está produciendo ahora otros 200.000. ¿La cuarentena está evitando que te puedas graduar? Pues Business Breakthrough y University de Tokio ha solventado el problema. Esta universidad creó una ceremonia virtual de graduación para sus estudiantes utilizando unos robots móviles llamados NewMe, equipados con un dispositivo para realizar una llamada de Zoom. Así, los graduados tuvieron la experiencia de cruzar el escenario y aceptar sus diplomas en el Hotel Grand Palace de Tokio el pasado 28 de marzo. La primera página web de la historia fue publicada el 6 de agosto del año 1991 por Tim Berners-Lee desde la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La página sigue activa hasta ahora. El último día en el que todos los humanos vivimos juntos en nuestro planeta Tierra fue el 30 de octubre del año 2000. Desde entonces siempre ha habido alguien viviendo en la Estación Espacial Internacional. En 1959, en Nueva York, un convicto llamado Ralph Cuomo salió de prisión tras cumplir una condena de casi tres años. Abrió una pizzería en el barrio de su infancia. La llamó Ray's Pizza. La pizzería solo era una fachada para la venta de narcóticos. Pero resulta que las pizzas estaban tan ricas que Ray's Pizza se volvió famosa. Y el negocio terminó siendo casi tan lucrativo como la venta de narcóticos. ¿Sabías que los atardeceres en Marte son azules? La atmósfera de Marte es menos densa que la de la Tierra y está compuesta por dióxido de carbono y mucho polvo. Ese polvo dispersa la luz roja más fácilmente, dejando pasar la luz azul durante el ocaso. Esto causa el efecto inverso a la Tierra, donde los días son de cielo azul y las tardes anaranjadas. En respuesta a las quejas de varios profesionales de la salud durante esta pandemia que sufrían dolores e incomodidad por las mascarillas usadas, un joven Boy Scout canadiense llamado King Callander creó y fabricó 1.200 protectores de orejas usando su impresora tridimensional. Además de donar esos 1.200 protectores de orejas, también hizo públicos los planos para imprimir su diseño. ¿Desde cuándo existen los dentistas? Papiros egipcios que se remontan hasta el siglo XVII a.C. hablan de Hesirrey, el primer dentista de la historia y de 11 de sus recetas, además de tratamientos para enfermedades dentales y de las encías. Los papiros mencionan puentes dentales usando hilos de plata u oro, pero no aclaran si estos trabajos eran realizados en vida o tras la muerte para la preparación de las momias reales. Las abejas pueden emborracharse de néctar fermentado causando accidentes de vuelo. Algunas se emborrachan tanto que ni siquiera recuerdan cómo llegar a casa. Las que lo logran han de enfrentarse al furor de la colmena, que no permite el embriagamiento epílico. El castigo a la abeja borracha puede ser tan severo como arrancarle las patas. La bandera de Nepal, adoptada en 1962, tiene la forma de un doble triángulo. Es la única bandera de un país actual que no es rectangular. El pimiento alpino es un manjar local en Zurich. Lo cultivan los granjeros suizos en las montañas y su forma única se debe a que colapsan bajo la presión cuando son transportados a las ciudades más cerca al nivel del mar. Están literalmente aplastados como submarinos. Las historias de animales merodeando por las calles de las ciudades durante la cuarentena abundan. Aquí va otra, coyotes en Chicago. Las estrellas de mar caminan. Aquí te lo mostramos. En 1923, el jockey Frank Hayes falleció de un ataque cardíaco fulminante a media carrera, pero ello no evitó que su caballo, Sweet Kiss, ganara la carrera, convirtiendo a Frank en el primer y único jockey en ganar una carrera después de muerto. Esta es la isla Miguingo, ubicada en el lago Victoria, en el límite entre Kenia y Uganda, y disputada por ambos países. No te quedes sin ver el vídeo con 16 millones de reproducciones que tenemos sobre esta isla. Lo curioso es que con sus 131 habitantes, esta es la isla más poblada por densidad de toda África. Un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud expuso que en los establecimientos públicos que tienen varios retretes en línea, en más de un 90% de los casos, el cubículo más cercano a la entrada es el más sucio, el que más gérmenes contiene. Los tic tacs, a pesar de estar compuestos por un 94.5% de azúcar, son catalogados libres de azúcar. ¿Por qué? Porque la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América redondea a 0 gramos todo valor de azúcar que esté por debajo de medio gramo de contenido. Y el peso completo de una mentita tic tac es de 0.49 gramos. En Islandia existe un reality show televisivo llamado Keeping up with the Kardashians, nombre que parodia al famoso programa Keeping up with the Kardashians, que lanzó a las hermanas Kardashian y Jenner a la fama. El programa sigue la vida de cuatro gatitos en una casa en miniatura. El libro Guinness de los Récords Mundiales sustenta su propio récord mundial. Es el libro más robado de bibliotecas públicas en el mundo. Le sigue la Biblia. El reverso del inusual billete de 2 dólares de los Estados Unidos nos muestra la escena de la firma de la Declaración de Independencia estadounidense. En esa escena hay algo raro, una cara extra que no aparece en la pintura en la que se basa. A este desconocido personaje ya se le conoce como el fantasma del billete de 2 dólares. El récord Guinness a la cámara digital más pequeña del mercado hasta 1999 lo tuvo la empresa Nintendo por la cámara accesoria de su primer dispositivo móvil, el Game Boy. La cámara podía tomar fotos de hasta 128 x 128 píxeles en escala de grises. Además, la Game Boy Printer permitía imprimir esas imágenes en papel térmico, similar al de una máquina de fax. ¿Recuerdan que les contamos que el unicornio es el animal nacional de Escocia a pesar de no existir? Bueno, pues del otro lado del Atlántico, en el estado de Washington, el condado de Watcom tiene una resolución de junio de 1992 que declara que el Sasquatch, más comúnmente conocido como Pie Grande, podría existir. Y si ese es el caso, su caza queda prohibida. Watcom es un refugio para Pie Grande. La icónica frase, Houston, tenemos un problema, nunca fue pronunciada por un astronauta. Lo hizo el actor Tom Hanks en la película Apolo 13. La frase real dicha durante aquella misión fue Houston, tuvimos un problema acá, tras un incidente a bordo ya solucionado. Con el conflicto ya resuelto, la frase no hubiera funcionado tan bien en la película. Este es el ave lira y tiene la capacidad de imitar cualquier sonido que escuche en su entorno. Eso incluye cámaras, alarmas, sonidos de construcción y hasta una sierra eléctrica. La velocidad del ratón de tu computadora es la relación entre cuántos píxeles se mueve el cursor en la pantalla y cuántos centímetros se mueve el ratón en la alfombrilla. Originalmente la unidad de medida se llamaba Mickey y representa aproximadamente la doscientava parte de una pulgada. El movimiento direccional se medía en Mickey horizontales y Mickey verticales. Actualmente el término ha sido gradualmente reemplazado por píxeles por pulgada. En 1908 el equipo olímpico ruso llegó 12 días tarde a las olimpiadas de verano de Londres. Mientras el Reino Unido había venido utilizando el calendario gregoriano por más de 150 años, Rusia seguía usando el calendario juliano, el cual no cuenta los días bisiestos. Razón del retraso de esos 12 días. El gobierno chino es el propietario de casi todos los pandas gigantes existentes, incluso de los que puedes ver en zoológicos alrededor del mundo, que son alquilados. El costo? Tan solo un millón de dólares al año en contratos usualmente por 10 años, toda una ganga. Y si nace algún pequeño panda de esos padres arrendados, pues sigue siendo propiedad china, pero solo le cuesta al anfitrión un único impuesto de 400.000 dólares. La ternura cuesta. De los dos territorios existentes en el mundo no reclamados por ningún país, uno está en la frontera entre Egipto y Sudán. El pequeño territorio llamado Bir Tawil no solo no es deseado por ninguno de los dos países, sino que ambas naciones reclaman que ese terreno le pertenece al otro. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, la entonces princesa Elizabeth de Inglaterra, con solo 18 años, insistió a apoyar a su país y se alistó. Entrenó como mecánico y conductora de camiones. Hasta el día de hoy, ella es la única mujer miembro de la familia real que ha servido en el ejército. Y ahora sí, comenta cuál es la curiosidad falsa, la que tú creas, no copias, que ya viste que copiando no aciertas. La respuesta, en el próximo episodio. Pronto, tarde, eso va a depender de ti. Te traemos el próximo episodio cuando éste alcance las 10.000 reproducciones, así que si de verdad quieres más vídeos de esta serie, comparte éste. Hasta la próxima, la paz.